Yo no tengo problemas graves de memoria y después de la pandemia me pasó eso, me agarró como pánico. Yo tenía compañeras que por ahí han trabajado con micrófono, con micrófono se dice auricular. Sí, digamos con la bucaracha, el auricular, ¿para qué? ¿Para tener la letra acá? Claro, hay gente, un actor muy grande también. Bien, en una obra hicimos una obra de Ibsen, Madera de Reyes, donde había Davalito Cruz, había actores Chávez, y el actor más viejo tenía esto. Eso quiere decir que le dicen la letra por acá. ¿Sabés qué? De casualidad, porque uno dice, no, no va a trabajar libre. El que estaba mejor en la obra era él. El que tenía la ayuda. Sí, el que tenía la ayuda. Porque tenía la seguridad de que lo iban a respaldar. Seguro, seguro, y bueno, también era un gran actor, ¿no? Pero bueno. Así que en la pandemia te pasó, te agarró como el miedo de, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Exactamente. Y cuando volví a hacer series, iba y no sabía qué hacer. O sea, si yo tenía que decir, vení acá y sentate, y decía vení acá y sentate, no sabía si estaba diciendo, vení acá y sentate. Lo cual era una exageración. O decía, bueno, vení acá y sentate. No sabía lo que hacía, cómo se veía. Claro. Fue como medio panicoso, ¿viste? Sí, 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 seguro. Estoy viendo, te veo con Yanni en Matrimonio si algo más. Y digo, a ver, ¿se puede juzgar con categorías actuales aquel matrimonio si algo más? No. En aquella época se hacían sketch que hoy no se podría nacer. No. En Matrimonio si algo más, no. Ahí sí había una cosificación grande. Ajá. ¿Y en ese momento se hablaba? O por lo menos vos, que siempre fuiste una mujer de ir al frente, de hablar del feminismo. No, viste que estaba naturalizado. Claro. Hasta Olmedo. Sí, 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 odio. Que uno lo ama y este, pero en ese momento no se podría nacer en este momento. Claro. Hoy Matrimonio si algo más no se puede decir de ninguna manera. No. De pronto este sketch sí. Claro. O algunos sketch sí, pero cuando aparecen las mujeres preciosas con un cuerpo, es como una casi desnuda, y se da vuelta y les mira el culo. Claro. O sea, es como, qué sé yo, no sería lo más oportuno, digamos. Claro. Ya, ya está. Ya fue. Sí, ya está. Obviamente, obviamente. Entren de todas las enseñanzas que uno puede ir dejando en la vida, vos como actriz y vos como mujer, querida Mirta, vos pudiste sobrevivir una enfermedad, ¿no? Sí. Que fue un cáncer de útero, hace algunos años. ¿Qué te dejó eso para que vos le puedas decir a la gente que está atravesando por lo mismo y que se les viene el mundo abajo cuando les hablan de cáncer? Que uno nunca sabe lo que va a pasar. Quiero decir, sobre todo cuando es terminal. Lo mío era terminal. ¿Así te habían dicho? No me lo dijeron, pero hice, probaron una cosa, probaron rayos, probaron quimio, probaron... Y siempre una operación muy grande, volví a aparecer. Parecía siempre que ya estaba, se había ido. Y bueno, entonces ya cuando pasó todas esas cosas, yo ya sabía que me iba. Bueno, una doctora, ahora no me acuerdo el nombre, me encantaría, me dijo, mire Mirta, yo, mi suegra de mi primer matrimonio tenía un cáncer terrible, ella era médica. Y yo asistí como, me dije al médico que me deje ver. Claro. Entonces la abrieron y el médico le dijo, vamos a cerrar, no hay nada que hacer. Bueno, ella en un momento le dijo, espere, espere, saquémosle acá, ponele, lo que sea. Algo como para que no sufra tanto en lo que le quedaba por vivir. Vivió 40 años más, Mirta. O sea que ella, que era una científica de primera, no sé qué habrá pasado. Le digo, pero ¿qué pasó? Ella dijo que había tomado no sé qué, pero nosotros no creemos eso. Yo me dice, soy científica, no creo en nada esotérico, por lo menos a priori así. Sí. No le pasó. Bueno, entonces así quédese tranquila. Va, quédese tranquila. No lo dé por seguro. Y bueno, hasta que después, en un momento, yo ya lo conté mucho y me da cosa. Pero vamos a seguir por el lado de la gente que está así. Exacto. Bueno, eso, primero que eso me contaron, también mi médico clínico, que se llama Frewe, me dice, yo tengo una cuñada que tenía, ya está, ya se ve, pero apareció justo una droga que le venía bien, porque eso está constantemente en descubrimiento. Claro. Y le pasó. Me decían los médicos para darme ánimo, pero yo sé seguro que lo que me estaba diciendo era cierto, porque yo le decía, desde ya decime lo que tengo, porque no quiero que me cuiden de no saberlo para nada. Este, y bueno, y este médico me dijo después, no, tal día que me dijiste eso, yo no te podía decir. Yo para mí, vos ya estabas muerta. Jugada. Qué impresionante. O sea, no te podía decir, te mentí. Y bueno, yo digo, ahora te lo agradezco, porque yo hubiera sufrido tres veces más. Sí, ¿y fue la quimio, la medicina tradicional lo que te sacó? Operaciones. Operaciones. Sí, sí, sí. Ajá. Y aquí estamos, con ganas de verte y el público de seguir viéndote, para que le cuentes dónde, dónde te podemos ver, Mirta. Mirá, yo vengo de hacer varias películas, pero eso lo van a ver después, ahora me voy a hacer una película. Pará, estuviste en el encargado con todo el bolonqui que se armó, perdón, y la polémica que se armó con el encargado y todo eso, bla, bla, bla. Ah, ¿el tema? Claro. Ah, no, no. Con lo de Franchila. Sí. Yo no estaba en ese momento. Ah, bueno, ok. Pero sé que diste tu opinión, pero bueno. No, no di mi opinión. Ah, pensé que habías dado tu opinión sobre el encargado. Ah, bueno, bueno. No, no, no. Me equivoqué. No, públicamente no, porque yo no sé. Ok. O sea, me parece que uno tiene que ser cuidadoso con eso. Sí, sí. Pero bueno, de vos sí me dijeron, pero... Ok. No, es un chiste. No, contanos. Contanos qué vas a hacer. No, perdón. No, no, de verdad, no. Perfecto. Nada, voy a hacer una película que se llama Vas al programa de Andino. A esto me lo tenía que haber anotado. No. Se llama... Ay, Las luces de las bengalas. Las luces de las bengalas. Va a trabajar un actor que a mí me encanta, no me preguntes cómo se llama, que está trabajando ahora en ATAF, que es un actor español. Ok. Díganme quién, chicos. ¿Tellado? ¿Tellado? ¿Sin nombre? Ay, con nombre, ahí va, ahí te lo digo. Porque salió, fue noticia. Bueno, pero arrancás ahora con esta película. Sí, arranco ahora, sí, con esta película y, bueno, vine de hacer una película en Chile. ¿Viste que ahora se está haciendo...? Sí, claro. Sí. A nivel regional se hacen producciones para que puedan ser vistas. Claro, y también, por ejemplo, en una película que vine ahora, era con Dominicana y con España. Ajá. Con Uruguay y con Argentina. Bien. Y la otra era Chile, Portugal, Argentina y no sé qué más. Está bien, pero es para buscar los distintos mercados. Exactamente. Y que pueda amortizarse bien. Exactamente. Bueno, Mirta, lo mejor, nos encanta haberte...